Ahora sí, como les comentaba, ya he hecho ese resumen de la semana pasada, en donde analizamos el diagrama de fase unitaria. Ahora nos concentramos en fases binarias, asociándonos a la subulidad completa, como esta mezcla que vimos la semana pasada entre agua y alcohol, que lo podíamos mezclar y no había separabilidad de ellos. Aquí lo mismo, aquí se mezclan sin separarse, no es como el agua y el aceite. El agua se veía que se dispersaba del aceite, se repelían entre ellos, o esta subulabilidad limitada que asociábamos al agua con sal, que en primera instancia echábamos una cucharadita de agua y desaparecía de alguna manera el sal, se comprometían y se mezclaban en esta subulabilidad, pero después que nosotros recargábamos esta agua, este vaso con agua con sal, empezaba a precipitar la sal. Entonces, hoy día nos concentraremos entonces en diagramas de fase, y asociado a lo isomorfo. Estos diagramas muestran las fases, y recordando a que hacemos una fase, podemos tener un sólido, pero en el mismo sólido podemos tener fases diferentes. Ahora, olvídese de solamente la fase agua, la fase vapor, la fase líquido y la fase sólido. Nosotros en los sólidos podemos tener fases diferentes. O sea, podemos tener diferentes fases siendo sólidos. Entonces, estos diagramas muestran las fases y sus composiciones. Y esto es muy importante porque vamos a seguir trabajando dependiendo del porcentaje de mezcla de uno sobre otro. Entonces, tal como lo hicimos en la clase pasada, siempre tenemos que fijarnos bien en los ejes. En los ejes nos vas a indicar dónde, en esta mezcla, qué porcentaje va a ser del componente A, y qué porcentaje va a ser del componente B. Por eso tenemos que siempre poner atención al eje X, donde va a estar esa información. Para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. O sea, vamos a tener un eje, el eje Y va a estar la temperatura, el eje X van a estar las composiciones. Cuando en la aleación solo están presentes dos elementos, se puede elaborar un diagrama de fases binarias. Se encuentran diagramas de fases binarias y somorfos en varios sistemas metálicos y cerámicos, por ejemplo. Algunos diagramas incluyen sistemas, por ejemplo, cobre-níquel, nitro-níquel, óxido-níquel con magnesio, óxido-magnesio, por eso es A-O. Solo se forma una fase sólida, ahí nuevamente hablamos de una fase sólida, fase que contiene una mezcla de un elemento, de más de un elemento, disculpe, originado, una composición uniforme. Los dos componentes del sistema presentan solubilidad sólida y limitada, o sea, podemos mezclar en todas las proporciones que queramos. Por ejemplo, 99% de un elemento frente a 1% del otro elemento, ¿lo permite? Sí, lo permite. 50 y 50 también lo permite. 30 y 70 también lo permite, porque tenemos una solubilidad ilimitada. Entonces aquí, en primera instancia, se van a encontrar fases sólidas, como las que vamos a ver a continuación, y vamos a analizar esta. Y ojo, muchachos, esto sería lo que vamos a ver el día de hoy, sería el último, la última temática, la última temática que estaríamos viendo para el segundo certamen. Segundo certamen que quedamos, y en el correo le indiqué, que va a ser el 7 de diciembre, en este mismo horario. En este mismo horario. Y ojo, ¿por qué el 7 de diciembre? Porque la próxima semana hay un receso, la semana del 23 hay un receso, y el 30, lunes, estoy refiriéndome al lunes, que habría colchón. Entonces no se puede hacer certamen en ese colchón, y por lo mismo quedó para el 7 de diciembre. ¿Profe? Aquí en este certamen entra lo de esta semana, o sea, lo de hoy día, lo de la semana pasada, y lo de la semana antepasada. Exactamente. Serían todos los ensayos que vimos, sin contar el ensayo de tracción, que ese fue como el primer certamen donde nos concentramos mucho el ensayo de tracción, pero sí entraría ensayo de esfuerzo de compresión, esfuerzo de corte, de flexión, de torsión. Después todos los ensayos que vimos asociados a la dureza. Dureza Brin, el Roth, el Beakers, etc. Y todo lo que estamos viendo de diagrama de fase. Eso se concentraría en los grandes temas para el certamen. Entonces, ahora, yo quiero que comprendan cómo tienen que analizar estos diagramas de fases binarias que, de cierta manera, son los diagramas que nos van a servir a los fenómenos metológicos y a uno para entender estos procesos del conformado de algunos minerales y cómo estos minerales o materiales o elementos se tienen que ir mezclando para formar un acero, por ejemplo. Un acero, yo no puedo llamar acero si es que no voy a tener el hierro y el carbono. Esos son los elementos esenciales para llamarlo, para poder llamarles acero. Si no, sería solamente hierro. Y el hierro, como tal, no tiene muy buenas propiedades para ser usado. Así que, no nos serviría de mucho usar solo hierro. Por ende, se tiene que mezclar con otros minerales o otros elementos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el primer diagrama, como les comenté, abajo va a estar la información asociada a los porcentajes de un elemento frente a otro elemento. Y acá, muchachos, atención, siempre el que va a indicar el porcentaje que va a mandar esto va a ser acá. El que está en el lado derecho. En el que está en el lado derecho. Por ejemplo, en este caso, el níquel. Y acá tengo el cobre. Por ejemplo, si yo veo acá que están señalando este 40, lútero. Esta mezcla la voy a poder llamar una mezcla de cobre con 40% de níquel. Alguien podría decirme, profe, y eso significa que de cobre es el 60%, lo que falta, correcto. Pero normalmente no se indica esto. No se indica eso. Solamente se indica así. Porque se entiende que el otro porcentaje le corresponde al cobre. Si alguien me dijera, profe, y siempre tiene que ser 40, puede ser, por ejemplo, 60% níquel. Y acá cambiaríamos. Aquí tendríamos que asociarnos en esta línea. Esta línea sería la que estaría asociado a esta mezcla. 60% níquel. 60%. Recuerda, allá abajo dice porcentaje en peso de níquel. Entonces, siguiendo con este ejercicio, habíamos indicado que era cobre al 40% níquel. Y acá, mire, si nosotros nos encontramos debajo de esa línea que se llama línea de sólidos, esta es la línea de sólidos, la voy a marcar. Aquí voy a borrar acá primero. Y obviamente esa línea que se llama línea de sólidos va a ser una frontera. ¿Una frontera de qué? De lo sólido. Toda esta línea la voy a llamar entonces la línea de sólidos. Esa es la línea de sólidos, la que está bajito de este de ojo, podríamos decir, en donde al interior aparece claramente establecido alfa más L. Alfa normalmente siempre lo indicamos a un sólido con ciertas características. L está asociado líquido y su frontera va a ser la línea de líquidos. Cuando su elemento está aquí vamos a poder decir que hay un porcentaje de la mezcla. Recuerde que usted dejó esta mezcla dentro de un crisol. Los que hicieron este informe que había que hacer el video hablaron por ejemplo de los ladrillos refractarios. Dentro de este crisol se echa la mezcla tanto por 60% de cobre 40% de níquel. Si yo tomo el peso de toda esa mezcla son 100 kilos. Son 100 kilos. Por ende serían 40 kilos de níquel y 60 kilos de cobre. Todo eso mezclado aumentamos la temperatura paulatinamente. Todo va a ser sólido al inicio porque estábamos acá en temperatura ambiente a medida que vamos aumentando 200, 300%, 800, 1000 grados Celsius, 1100 grados Celsius, 1200 grados Celsius. Sigue siendo sólido. Son sólidos que están muy calientes obviamente a una alta temperatura. en el caso de que usted pensara en tomarlo se quemaría de inmediato hasta que llega a una temperatura de 1240 grados Celsius. Recuerde, siempre asociándolo con esa mezcla. Q cobre al 40% de níquel. entonces cuando llegamos a los 1240 empieza en ese instante a generarse la primera gotita tal como ese ejemplo que yo les decía del hielo que nosotros lo sacamos del refrigerador, lo dejamos en temperatura ambiente, ese hielo no se convertía de inmediato en un en un charco de agua. Para nada. El hielo propiamente tal empezaba a sudar y cuando empezaba a sudar iba a haber un periodo en donde la temperatura iba a ser estable. Iba a ser estable, no iba a haber cambio de temperatura yo les decía. En cambio acá como hay dos elementos, ya no estoy hablando solamente de un elemento, una fase binaria, no estoy hablando disculpa, una fase unitaria y no estoy hablando solamente de un elemento sino que ahora estoy hablando de dos elementos, estamos hablando de una fase binaria, o sea, dos en esta fase binaria para cambiar de sólido a líquido se tiene que también haber un rango de temperatura y ese rango de temperatura es justamente la diferencia entre ese 1280 y ese 1240 o sea, si yo resto 1280 ahora sí, si yo hago esta resta 1280 menos 1240 tengo 40 grados celsius que sería ese rango y este rango es de mucha importancia porque va a ser el rango del análisis de lo que está pasando al interior de nuestra mezcla se van a empezar a formar los primeros líquidos a medida que nosotros vamos aumentando y nos vamos acercando a los 1280 cada vez ese porcentaje de líquido va a ser mayor hasta llegar a los 1280 en donde prácticamente todo va a ser líquido y si aumentamos un grado más ya todo 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 es líquido si les pregunto por qué pasa a los 1400 la mezcla es líquida con un 40% de níquel y un 60% de cobre pero esta parte es muy importante analizarla y de ahí nosotros vamos a ver cómo se usa la regla de la palanca y eso me va a servir para saber en este punto aquí qué porcentaje es de sólido o aquí qué porcentaje es de sólido para qué voy a preguntar acá porque sabemos que si pregunto acá el 100% es de sólido en cambio acá el 0% va a ser de sólido en donde hay una diferencia en porcentaje es en este rango que les comento aquí en ese rango en este rango de 40 grados para este caso y para este porcentaje de mezcla porque ese rango de 40 no va a ser el mismo acá aquí probablemente usted va a tener un rango solamente de 30 grados y si yo pregunto por acá a lo mejor el rango va a ser solamente de 5 grados entonces ese 40 grados que nosotros calculamos acá solo se da para una mezcla de cubre al NIC al 40% de NIC no para otro para otro va a cambiar si yo le dijera ojo tenemos una mezcla de cobre 100% NIC significa que estamos pensando en este punto en ese punto 100% de NIC aquí 90% de NIC 80% de NIC significa que solamente tendría NIC sería la temperatura de fusión de fusión recuerde de fusión porque estoy pasando de sólido a líquido de fusión del NIC y si fuera 0% NIC bueno me posiciono acá y aquí tendría la temperatura de fusión del cobre en nuestro siguiente diagrama nuevamente la temperatura en el eje X los porcentajes en el eje Y y acá por ejemplo acá por ejemplo voy a tomar el mismo caso acá aquí sería óxido de óxido de níquel y vamos y vamos a tomar el mismo caso del 40% de óxido magnesio ¿no? significa que usted tiene que proyectar una línea acá las temperaturas son totalmente diferentes a las temperaturas vistas anteriormente por ejemplo aquí a los 2000 todavía sigue siendo sólido esta mezcla en cambio en este ejercicio a los 2000 estamos por acá ya el líquido sobrecalentado ojo a lo mejor estaríamos pasando casi a los niveles ya de emullición entonces hay que tener cuidado y revisar muy bien los ejes eje Y y eje X entonces acá si yo me posiciono en este punto voy a tener solamente sólido y ese sólido el 100% va a ser sólido y de ese 100% de sólido el 40% está constituido de óxido de magnesio ¿no? y el 60% de óxido de níquel si yo me posiciono acá a 2600 grados Celsius con esa mezcla bueno el 100% de mi mezcla va a estar en fase líquida ¿no? y si yo me ubico en 2300 voy a estar acá ahí muchachos nosotros tenemos dos fases ¿no? tenemos una fase líquida y una fase sólida dos fases en esa parte ¿qué porcentaje de fase líquida de qué fase de qué porcentaje de fase sólida tenemos que hacer esos cálculos ¿no? tenemos que hacer esos cálculos y ojo muy importante cuando a usted le pregunten por ejemplo a los 1300 ¿no? usted tiene que tener claro entonces esta intersección primera ¿no? esta intersección va a ser vital para todo su análisis ¿no? en primer lugar esta intersección y los cálculos que usted va a tener que hacer ¿no? voy a marcar nuevamente por otro color no se notó mucho ¿por qué no me cambia ahora? ¿no? ahí en esa intersección usted va a tener que hacer una línea buscando la isoterma entonces va a posicionarse aquí en la línea de sólidos y va a bajar y posteriormente aquí en la línea de líquidos y va a bajar y cuando baje usted va a encontrar cierto porcentaje acá abajo y esos porcentajes son los que vamos a utilizar para hacer la regla de la palanca y también son las que va a utilizar usted para saber cómo está constituido tanto el sólido el porcentaje de sólido que tiene la mezcla cuanto es de un elemento y cuanto es de otro elemento porque aquí las combinaciones son diferentes entonces lo vamos a ver ahora vamos a analizar este diagrama paso a paso va a ser un diagrama muy importante para nosotros que vamos a ir analizando exhaustivamente este es el diagrama de fase binaria como habíamos hablado en donde tenemos la temperatura de líquidos y tenemos la temperatura de sólidos la curva superior va a ser la línea de líquidos y la de inferior es sólido de aquí hacia abajo 100% sólido 100% de aquí hacia arriba 100% líquido entonces temperatura de líquido y el sólido la curva superior del diagrama es la temperatura de líquidos para todas las aleaciones de cobre níquel o sea en este punto para 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 cualquier tipo de combinación de cobre níquel esa línea va a ser la línea de líquidos entonces ¿qué nos dice? se debe calentar una aleación cobre níquel por encima de la línea de líquidos por encima de la línea de líquidos para producir una aleación totalmente líquida ahí está la L que dice que todo esto que está acá arriba va a ser estado o fase fase líquida tal como decía se debe calentar una aleación cobre níquel por encima de la línea de líquido para producir una aleación totalmente líquida que pueda ser colocada para obtener un producto útil para poder obtener un producto útil por ejemplo en qué caso me gustaría tener todo de líquido por ejemplo usted tiene que hacer su empresa en una fundición y genera moldes de ciertos elementos que se van a hacer utilizados en la industria en la minería entonces van a mezclar elementos dentro de un crisol tantos kilos por un lado tantos kilos por otro para tener ese porcentaje posteriormente se va a empezar a aumentar la temperatura mediante la introducción de calor para ese calor tenemos que tener energía se va introduciendo este calor aumenta la temperatura va a llegar a una temperatura tal que alguien me podría decir profe asegurémoslo y dejémoslo en 1500 en 1500 grados celsius y otro compañero de usted va a decir profe pero para qué 1500 dejémoslo en 1300 total en 1300 ya tengo líquido porque después que tenga líquido yo lo puedo vaciar dentro de un molde y ese molde después se va a solidificar y voy a tener la pieza para la máquina que había fallado ¿por qué no usamos el de 1500? porque para llegar a 1500 tengo que tener la capacidad de generar 200 grados más y con qué fin vamos a generar 200 grados más con ninguno solamente una pérdida energética hay que ser bien cuidadoso porque si yo quiero aumentar a 1500 lo único que voy a estar haciendo va a ser pérdida energética y por lo mismo mi proceso y mi empresa están gastando dinero si yo tenía los 1300 yo ya tenía un líquido para poder vaciarlo en este molde la aleación líquida empezará a solidificarse recuerde que usted lo va a tomar y lo va a dejar en un molde ese molde se va a empezar a enfriar todo lo que está al interior se va a empezar a enfriar también que su mezcla al interior de su está haciendo un cilindro pensemos que usted está haciendo un cilindro entonces al interior se está solidificando de alguna manera pero se va a empezar a solidificar siempre y cuando como usted había llegado a los 1300 y empieza a bajar la temperatura cuando llegó a los 1240 ya obtuvo un elemento sólido antes no antes tenía todavía líquido trazos de líquido hasta que cumplió los 1240 donde quedó la última vestigio de líquido y desapareció porque ahí empezó a bajar la temperatura y ahí tuvo su pieza no pudo sacar la temperatura la pieza aquí porque obviamente se quemaría hay que dejar que se enfríe entonces la aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta la línea de líquido correcto porque estaba en 1300 que era puro líquido llegó aquí a los 1280 y aparece entonces el primer sólido a medida que avanza ese sólido empieza a multiplicarse a medida que avanza hacia abajo obviamente empieza a disminuir la temperatura esos sólidos se empiezan a agrandar y se empiezan a generar los granos que se hablan en más de alguna ocasión como se conforman los granos de una aleación hasta que llega a los 1240 y ahí totalmente sólido entonces en el primer défico se cubre 40% níquel la temperatura de líquidos es de 1280 entonces cuando tenga que estudiar lea esto entiéndalo y ahora vamos a la otra parte analizar entonces la línea de sólidos porque aquí nos concentramos más en la línea de líquidos en la línea de sólidos la temperatura de sólidos para las aleaciones cobre-níquel es la curva inferior acá abajo acá abajo toda esa línea esa es la línea de sólidos una aleación cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura si estamos en los 1240 muchachos todavía hay una pequeña traza de líquido todavía queda algo por ende cuando baja esa línea ojo cuando yo hablo de los 1240 estoy hablando en este porcentaje porque insisto si usted me dice profe era de 60 y a los 1240 con 60 grados de níquel y 40% de cobre eso es totalmente sólido o si alguien me dice profe no era 20 bueno aquí es totalmente líquido entonces siempre usted tiene que poner atención del porcentaje que le están preguntando si se utiliza una aleación cobre-níquel a altas temperaturas deberá quedar seguro que las temperaturas durante el servicio obviamente durante el trabajo de ese cilindro que estábamos fabricando anteriormente con el molde permanezca por debajo de la temperatura de sólido de manera de que no vaya a ocurrir la fusión no vaya a ser de que usted desarrolle este cilindro para ser usado dentro de un horno dentro de un horno que trabaja no sé en el NAP en el AMI en ventana en código de ventana este cilindro está al interior en un pasador por ejemplo y no vaya a ser que dentro del horno se trabaje a 1300 grados celsius ese pasador probablemente no le va a durar nada y podría llevar un grave accidente ¿por qué? porque está trabajando sobre la línea de sólido entonces no nos sirve un pasador níquel-cobre si podría servirle siempre y cuando el porcentaje de níquel sea mayor que este 40 porque si fuera 80 1380% eso es sólido aquí estaría sólido ahí no habría problema con esta mezcla para trabajarlo como este pasador pero todos los casos son diferentes por ende siempre tiene que prestar atención acá preguntas como esa yo les voy a hacer muchachos por ejemplo usted tiene un componente que va a ser utilizado a cierta temperatura es una buena decisión o no tomar este componente usar este componente con este porcentaje y ahí usted tendrá que decirme si vale la pena usarlo o no por ejemplo tiene un pasador del crisol o la cadena con que se va a sostener el crisol tiene tantos porcentajes del elemento A con el elemento B y se va a generar un trabajo al interior del horno donde las temperaturas alcanzan los 1250 grados celsius tienen tres mezclas una mezcla de 20% una de 40% y una de 80% ¿cuáles sirven para su trabajo? usted me dice ah profe sirve la de 40% y la de 80% estaría mal porque había dicho 1250 y 1250 estamos por acá ya hay trazas de líquido en este rango el de 20% nada ya el líquido solamente hubiese servido la alternativa que decía el 80% en este caso el cobre al 40% de níquel la temperatura de sólidos sólidos aquí es de 1240 grados celsius las aleaciones cobre-níquel se funden y se solidifican dentro de un rango de temperatura entre líquido y sólido aquí este es el rango es el rango que nosotros le vamos a llamar el rango de solidificación ¿ok? ese 40 grados que le dije delante recibe el nombre del rango de solidificación de la aleación ¿ok? entonces dice la diferencia de temperatura entre líquidos y el sólido se denomina rango de solidificación ahí está que les dije que si usted medía en otro porcentaje aquí el rango va a ser 30 aquí va a ser 5 todo es diferente solamente es 40 grados cuando estamos a 40% ¿ok? y no tiene nada que ver que aquí diga 40% y aquí haga referencia a 40 grados ¿no? porque aquí por ejemplo estamos al 95% y aquí son 6 grados aquí estamos al 20% y aquí son 30 grados no hay una relación ¿no? porque aquí diga un porcentaje y ahí ya tendría que ser lo mismo para nada hay que siempre calcularlo ¿no? ya entonces entonces tal como indicaba dentro de este rango de solidificación dentro de este rango de solidificación de ese 40 grados Celsius coexistirán dos fases una fase líquida y una fase sólida ¿no? ambas a la vez o sea en ese rango de temperatura entre los 1240 y los 1280 voy a tener trazas de líquido y trazas de sólido ¿no? el sólido es una solución de átomos de cobre níquel a las fases sólidas generalmente se les designa mediante una letra minúscula griega ¿no? como alfa ahí está ¿no? en este caso en este caso le hace bien ahí con mucha atención en este caso particular el rango de solidificación son 40 grados Celsius ¿no? fases presentes a menudo en una aleación a una temperatura en particular interesa saber qué fases están presentes ¿no? si se planea fabricar una pieza por fundición debe quedar seguro que inicialmente todo el material esté líquido si se planea efectuar un tratamiento térmico ¿no? de un componente se debe procurar de que durante el proceso no se forme líquido imagínense que nosotros tenemos este elemento ¿no? y queremos hacer un tratamiento térmico como el temple ¿no? o puede ser el hierro carbono para pensar en un acero como el acero plata que estaba trabajando el profesor en ese video de templado ¿no? si nosotros vamos a hacer un temple vamos a decir no vamos a trabajar con esta mezcla ¿no? y el temple usted lo tiene que hacer a 1300 grados celsius ¿ya? usted va a calentar ese material a 1300 grados celsius después lo va a querer enfriar y ya va a estar derretido ya no va a poder generar un tratamiento térmico ¿no? tratamiento térmico ¿no? no es reprocesar el material porque si yo llego a los 1300 estoy generando este elemento líquido ¿no? y el enfriamiento me va a llevar a obtener el mismo material ¿no? que tuve antes en cambio el tratamiento térmico son cambios estructurales por ejemplo asociar un cambio estructural en la superficie para endurecerlo ¿no? para darle más ductibilidad etcétera o lo mismo si yo voy a hacer un tratamiento térmico no puedo superar esa línea de sólidos para nada a esto le vamos a llamar entonces isoterma justamente esta línea que está aquí ¿ya? esa línea que está aquí esa línea que está ahí se llama isoterma porque no hay variación de temperatura en la misma temperatura es la misma temperatura que tengo aquí acá por ende yo puedo proyectarla ahí es exactamente esa temperatura para toda esa línea no hay cambio de temperatura no hay cambio de temperatura ¿no? ojo todos estos cálculos que nosotros estamos haciendo y diagramas que vamos que hemos visto se hacen a una temperatura ambiente de una atmósfera por ende no está aquí ninguna información sobre la diferencia de presión diagrama de fases binario hipotético entre dos elementos voy a tener un elemento A y un elemento B ¿qué elementos son esos profesores? A y B después vamos a ver en casos diferentes los ejercicios mezclas con elementos conocidos pero en este caso vamos a dejarlo abierto y vamos a hablar de el elemento A y el elemento B cuando una aleación está en una región de dos fases ¿de dos fases? ¿por qué de dos fases? líquido y sólido ahí están las dos fases una línea de enlace a la temperatura de interés determina la composición de estas dos fases ¿por qué dos? aquí decimos que van a haber dos fases porque aquí tengo trazos tanto del sólido como del líquido y obviamente y esto debería ser como innato deberían darse cuenta de que si yo estoy acá muy cercano a la línea de líquidos mi porcentaje mayor va a ser de líquido que de sólido en cambio si yo me acerco más acá sin tocar la línea el mayor porcentaje va a ser de sólido que de líquido cuando usted tenga que hacer el ejercicio y le den un punto más o menos por ejemplo aquí ¿ya? y a usted le está dando que el porcentaje de sólido es 5% tenga la duda tenga la duda algo está desarrollando mal ¿no? porque es imposible que en este punto ¿no? sea más cercano ¿no? a el 0% de sólido siendo que aquí debería ser más cercano al 100% de sólido al 95 90 por ciento de sólido porque está cercano a la línea de sólidos ¿no? solamente por esa razón una línea de enlace o isoterma es una línea horizontal en una región de dos fases ahí está que se traza la temperatura de interés ¿no? isoterma la misma temperatura ¿no? en un sistema isomorfo la línea de un enlace une los puntos de las curvas líquidos y sólidos a una temperatura especificada los extremos de esta línea representan las composiciones de las dos fases en equilibrio por ejemplo yo voy a seguir trabajando acá en mi porcentaje vamos a decir aquí 50 ¿no? aquí tengo una de 50% 50% tanto del compuesto A como del compuesto B y después digo ahora voy a trazar una línea para saber a qué temperatura vamos a preguntar vamos a decir una temperatura de 1400 1400 entonces en este punto se da cuenta que tiene tanto porcentaje de sólido como de líquido es más si yo hiciera un análisis voy a hacer una fotografía voy a sacar una fotografía al interior de la mezcla al interior de la mezcla aquí voy a ver trazas de elementos sólidos y aquí dependiendo los materiales muchachos se van organizando de forma de grano algunos granos algunos mezclas forman granos grandes otros granos pequeños que forman granos grandes son menos dúctiles entonces que pasa si yo tengo esto aquí estoy analizando un compuesto a 50% del compuesto B frente al 50% del compuesto A y a una temperatura de 1400 grados celsius no estoy ni en una fase 100% sólida tampoco estoy en una fase 100% líquida sino que estoy en una etapa en donde tengo ambas fases tanto sólido líquido presente en la mezcla ya alguien puede decir profe y lo blanco bueno lo blanco va a ser líquido todo lo blanco ahora lo voy a pintar azul y lo que no me quita azul obviamente va a decir usted eso también es líquido entonces todo lo que estoy pintando ahí es totalmente líquido es líquido es líquido entonces en esta muestra que acabo de sacar esta fotografía tenemos tanto sólido como líquido y ahí usted podría hacerse varias preguntas yo creo que una de las preguntas más interesantes que se podría hacer es decir no sé y y en qué porcentaje cuánto de de esta mezcla por ejemplo de esta mezcla de 100 kilogramos que usted tiene de este compuesto AB de 50% o sea 50 kilogramos del compuesto A 50 kilogramos del compuesto B es en esta etapa qué porcentaje va a ser sólido qué porcentaje va a ser líquido y aquí va la regla de la paranga pero primero para poder actuar con la regla de la palanca nosotros tenemos que decir primero mira lo que está en sólido lo que está en sólido o sea este ese es un sólido igual que ese igual que ese todo eso todo eso es sólido sólido o aref es sólido pero miren yo voy a decir que ese sólido que está en cierto porcentaje tiene una composición asociada al elemento B y aquí me pongo justamente en este punto y trazo la línea para abajo y me doy cuenta que acá me marca 60% yo puedo decir aquí que el 60% 60% está asociado al compuesto B pero ojo todavía no sé qué porcentaje está sólido pero sé que el sólido que existe tiene un 60% del elemento B y el otro 40% es del componente A o sea del componente A es un 40% de esos sólidos que hay están compuestos por 60% B y 40% A entonces el compuesto B es el como que se está solidificando más rápido si con esta mezcla eso pasa en cambio en cambio si yo digo y en L ¿qué pasa con L? que esto acá tengo este no se nota muy voy a hacer con otro color ese naranja acá tengo líquido acá tengo líquido acá tengo líquido todo eso es un líquido todo eso es un líquido son líquidos y lo mismo del líquido líquido ¿no? del compuesto B yo me ubico aquí y bajo y digo mire ahí está con 45% ¿qué significa eso? que del líquido que hay yo no sé en qué porcentaje de toda la mezcla es líquido pero sé que el líquido que hay ahí está compuesto por un 45% del elemento B y del elemento A un 55% muchachos esto esta información y conocer esto que le acabo de decir es importante pero no es vital lo que es vital es lo que viene a continuación es saber qué porcentaje qué porcentaje ¿no? tengo de sólido y qué porcentaje tengo de líquido pero para poder dar respuesta a eso siempre necesito saber esto que acabo de calcular ¿no? entonces aquí en el siguiente ejemplo nos damos cuenta de los diferentes isotermas que se generaron por ejemplo se generó una isoterma aquí a los 1250 grados ¿no? 1250 grados Celsius se generó esa terma ¿no? aquí está al 40% de níquel ¿qué hacemos? profesor lo primero que tiene que hacer usted es tomar la línea de sólidos proyectarla y va hacia abajo ¿cuánto les dio? eso le dio mira aquí en este debería ser 50% y ese como está en el medio 45 bueno ahí está 45 ah entonces ahora hago lo mismo con ese 32 específicamente no sabemos que era 32 lo vamos a ver acá abajo ojo aquí llego ahí y digo si aquí es 20 aquí es 40 este es 30 ¿cuánto hay ahí? profe un 2 ah 32 33 aproximadamente 32 ¿no? profesor es lo mismo cuando la temperatura ya no es de 1250 sino que es de 1270 no cambia totalmente porque ahora estoy ubicado acá arribita ahora me ubico acá genero esa línea que les comenté de isoterma ¿ah? me posiciono ahí y ahora bajo pero con esta nueva línea de isoterma con respecto a la línea de sólidos 50% y con respecto a la línea de líquidos 37% entonces ¿qué porcentaje de níquel tengo ahí? en este caso 50 ¿qué porcentaje de níquel tengo acá? 37 estos porcentajes siempre van a ser referencia a este elemento que está acá en este caso es níquel ¿no? y me pregunta entonces ¿determina la composición de la fase en una aleación de cobre al 40% de níquel? a 1300 grados profe en los 1300 grados no tengo problema porque todo es líquido perfecto como todo es líquido mantengo la misma composición 40% níquel 60% cobre y a los 1200 a los 1200 lo mismo es sólido pero 40% níquel 60% cobre cuando estamos en este rango de solidificación ahí sí que cambian las cosas ahí tengo que siempre hacer establecer estas líneas de isotermo ¿no? para el ejercicio anterior dice la línea vertical en 40% níquel representa la composición general a los 1300 grados celsius sólo hay líquido ¿no? o sea tengo 40% de níquel tal como hablamos a los 1300 1300 puro líquido todavía no toco la línea de líquidos ni siquiera a los 1270 a los 1270 ahí estoy 1270 1270 hay dos fases se traza una línea horizontal dentro del campo ¿ya? alfa más líquido en el extremo de la línea de líquidos ah profe esta sería la línea de líquidos aquí líquidos ahí y esta es la línea de sólidos recuerde línea de líquidos línea de sólidos ¿no? entonces como indica ahí lo escrito en el extremo en la línea de líquido que toca a la región del líquido tiene un 37% de níquel un 37% de níquel ahí está ¿no? en el extremo en la línea de líquidos disculpe por ser existente pero espero que le quede muy claro en el extremo en la línea de líquidos y ojo muchachos tengan cuidado con decir ah siempre el que está a la izquierda no porque puede cambiarse esta orientación ¿no? puede ser que en algún ejercicio usted encuentre un gráfico así ¿ya? y aquí va a estar la línea de líquidos y aquí va a estar la línea de sólidos ¿ya? pero ahora el izquierdo va a ser la línea de sólidos y el derecho la línea de líquidos por ende no se acostumbre decir izquierdo o derecha sino que siempre hable de la línea de líquidos o la línea de sólidos nada más que eso en todo su análisis ¿no? o sea en el extremo de la línea de líquidos que toca la región del líquido ¿no? hay un 37% de níquel ¿no? aquí el prefe dijo que tenía que venir acá ¿no? y bajar llego aquí y ahí veo qué porcentaje asociado a este elemento que en este caso el níquel ¿ya? y me da 20 30 37% por eso ¿no? ese 37% se justifica aquí el extremo de la línea de sólido que está en contacto con la región alfa que era la región sólida la fase sólida indica un 50% de níquel 50% de níquel ahí bajamos recuerden bajar aquí llega la lista isoterma baja y llega ahí 50% en consecuencia el líquido posee un 37% de níquel y el sólido contiene un 50% de níquel muchachos no estoy hablando en qué porcentajes de este esta mezcla está nuestra nuestro sistema sino que dice que mira lo que haya de sólido que todavía no sé cuánto hay de sólido yo sé que ese sólido tiene 50% de níquel y 50% de cobre y en el líquido que yo no sé en qué porcentaje está el líquido en mi mezcla pero sé que de lo que haya de líquido posee un 37% de níquel y el el 63% va a ser de cobre esas van a ser las mezclas a los 1250 la línea de enlace traza a esta temperatura que el líquido contiene un 32% de níquel y el sólido un 45% es lo que habíamos hecho acá lo que habíamos hecho a los 1250 justamente aquí 1250 justamente ahí y ahí 32% de níquel en la línea de líquidos y un 45% en la línea de sólido y en los 1200 grados Celsius solo hay alfa solo hay sólido y por lo mismo ese sólido estamos pensando aquí en ese punto tiene trazas de en porcentaje 40% de níquel entonces a partir de eso de ese conocimiento recién ahí nosotros podemos conocer entonces cómo se aplica la regla de la palanca y la regla de la palanca no es nada más ni nada menos que una técnica para saber qué porcentaje de mi mezcla está siendo sólido qué fracción de mi mezcla está siendo sólido un medio un cuarto tres cuartos está siendo sólido ahí lo vamos a ir descubriendo entonces eso también me va a hablar de ejercicios cuando estemos viendo otras fases por ejemplo yo puedo hacer lo mismo para dos fases pero las dos fases una fase alfa y una fase beta los fesos son sólidos también puedo hacer lo mismo para sólidos no necesariamente tengo que hacer siempre sólido y líquido puedo hacer algo también asociado a una fase alfa con una gama son fases diferentes entonces puedo utilizar esto es más hay un video una cápsula que subí que es del profesor que hace un ejercicio con fases sólidas pero primero para ver ese video ve a este entienda esto y después se le va a aclarar totalmente el trabajo que está haciendo él en ese video entonces cantidad cantidades relativas de cada fase presente en la región estas cantidades suelen expresarse como porcentaje en peso se expresan en unidades de masa gramos kilogramos normalmente y calcular las cantidades de fase alfa y líquido a 1250 grados celsius en una aleación de cobre al 40% de níquel seguimos con la misma característica 40% ya inicialmente dentro de este crisol nosotros echamos de níquel y el 60% fue de cobre por ejemplo 40 kilogramos de níquel y 60 kilogramos de cobre esa fue la mezcla inicial echamos ahí chatarro la pesamos y la fuimos mini entonces aquí se hace un zoom justamente a los 1250 acá aquí a los 1250 cuando era 32 en la línea de líquidos y 45 en la línea de sólidos y acá estamos con este zoom esta es la línea de líquidos bajamos 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 y llegamos a 32% y era ese 32% profesor ese era el porcentaje de níquel siempre va a ser de níquel porque recuerde el eje que estaba acá abajo acá decía pobre y acá decía níquel entonces este es el porcentaje de níquel en el líquido profesor ¿qué porcentaje de líquido tiene esto? no lo sé no lo sé pero prontamente lo vamos a conocer por el lado derecho está la línea de sólido insisto en este ejercicio puedo decir el lado derecho pero ojo no use esa terminología yo se lo indiqué para recordarle no se acostumbre a decir a este lado izquierdo que va a ser los líquidos y este lado derecho va a ser los líquidos no porque puede cambiar puede ser inverso este gráfico no se preocúpese y ocúpese siempre de usar el lenguaje asociado a la línea de líquidos o la línea de sólidos en este caso tengo una línea de sólidos con esta isoterma con la isoterma yo voy a llegar a este punto en donde me encontré con la línea de sólidos y bajo y llego acá y dice 45 entonces esto significa que el 45% de níquel en el sólido y acá era un 32% de níquel en el líquido y de la aleación ¿qué porcentaje es la aleación? el origen recuerde 40% de níquel en la aleación no se nos olvide nunca este porcentaje para este ejercicio 32% de níquel en líquido en el líquido y 45% de níquel en el sólido y la aleación 40% entonces ahora sí vamos a desarrollar la regla de la palanca recuerde siempre X X X X X X X va a ser la fracción de la aleación que corresponde a la fase sólida ¿no? a la fase alfa esto es lo que corresponde entonces si me da por ejemplo X igual a un 20% ¿qué significa eso? profesor significa que de la mezcla el 20% hasta el momento ¿no? está siendo sólido se ha ido enfriando ¿no? profesor nos dio 85% este este X ¿qué significa? significa que el 85% de su mezcla ya está sólido ojo aquí entonces estoy más cercano a la línea de sólidos y aquí estoy más cercano a la línea de líquidos porque aquí miren el porcentaje de sólido muy bajito ah entonces estoy más arriba en esa línea sí y acá entonces va variando esto ¿no? que ponga atención siempre X va a ser la fracción o el porcentaje de aleación que corresponde a la fase sólida aquí tengo un ejemplo dice masa total del níquel 100 gramos de la aleación masa total del níquel en 100 gramos de la aleación más deje borrar acá la masa total del níquel en 100 gramos de la aleación entonces en este crisol en este crisol nosotros vamos a dejar níquel y vamos a dejar cobre si yo peso lo que hay al interior hay una masa de 100 gramos de la aleación 100 gramos de la aleación la masa del níquel en el líquido más la masa del níquel en el sólido me va a dar de alguna manera una indicación para poder saber cuál fue la masa entonces que vamos a ir encontrando a medida que se vaya enfriando entonces nosotros tenemos esta ecuación porcentaje de níquel en alfa o sea en sólido multiplicado por x más porcentaje de níquel en el líquido eso es líquido multiplicado hay una multiplicación 1 menos x si x me decía a mí el porcentaje de sólido que hay en la aleación 1 menos x me va a decir lo contrario me va a decir entonces el porcentaje de líquido que hay en la aleación porque recuerde que usted tiene un 100% que usted le dice que el 80% es de sólido ah profe entonces el 20% va a ser líquido claramente correcto y que hice ahí para encontrar ese 20% pues 100 menos 80 específicamente puedo decir 1 menos 0,8 y ahí 1 en la masa total entonces igual porcentaje de níquel en la aleación entonces nosotros tenemos que separar esta ecuación y al separar esta ecuación nos queda este resultado ¿no? este resultado esta separación muchachos es solamente ¿no? álgebra es pasar primero como tengo acá arriba x x x yo lo primero que puedo decir voy a multiplicar x por esto ¿cómo nos quedaría? nos quedaría x multiplicado por porcentaje níquel en alfa después más porcentaje de níquel en el líquido multiplicado por 1 esto era más entonces aquí me quedaría porcentaje de níquel de níquel en el líquido sería eso por s pues menos eso por esa x sería el x que iría multiplicando esa x por el porcentaje de níquel en el líquido y eso sería igual al porcentaje de níquel en la aleación a él le voy a llamar muchachos ¿dónde tengo x? profesor usted tiene x aquí y tiene x acá entonces reemplazo por esa x y me quedaría porcentaje de níquel en alfa menos ahí hay un menos menos porcentaje de níquel en el líquido igual profe sería en este caso ah pero eso no era x ¿por qué puse ese x no es x? es que solamente porcentaje de níquel en la aleación metí una x y demás no va hay solamente dos x en esta ecuación ahora digo níquel en la aleación específicamente era esa x me confundía un porcentaje porcentaje de níquel en la aleación porcentaje de níquel en la aleación seguir dejando como al dentro de un paréntesis y este que está acá que si se da cuenta no está acompañado por ninguna x pasa al otro lado restando porcentaje de níquel en el líquido y todo esto que está aquí pasaría dividiendo pasaría dividiendo a este porcentaje de níquel en la aleación menos porcentaje de níquel en el líquido todo eso dividido por lo que hicimos pasar acá sería ese porcentaje de níquel en el sólido menos ese porcentaje de níquel de níquel en el líquido en definitiva aquí tengo esto es lo que nos quedó lo mismo que está acá trate de explicarlo de esa manera como fue el traslado tengo porcentaje de níquel en la aleación aquí está porcentaje porcentaje de níquel en la aleación menos menos ahí está el menos porcentaje de níquel en el líquido níquel en el líquido y acá abajo porcentaje de níquel en alfa níquel en alfa menos 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 porcentaje de níquel en el líquido después de hacer todo este cambio resolviendo esa ecuación logramos obtener esa ecuación que usted tiene que llegar y utilizar usted utilice esta ecuación ya sabe de dónde viene de la isoterma asociando a un porcentaje un porcentaje que tiene usted de de níquel en en el sólido y un porcentaje de níquel que tiene en el líquido y estoy buscando esa x que es la fracción entonces para el ejercicio que hemos ido desarrollando vamos a ir anotando acá x primero me dice porcentaje de níquel en la aleación ah profe mire devuélvase siempre hablamos de acá cubre al 40% de níquel si este en otro caso hubiese sido a 40% b mi respuesta que tendría que dar allá no es el porcentaje de níquel en la aleación sino que el porcentaje de b en la aleación esto hubiese sido eh níquel al 40% de magnesio bueno sería entonces el magnesio el que siempre haríamos referencia siempre vamos a hacer referencia a este elemento que está en el lado derecho ¿no? de nuestro gráfico ¿no? siempre ahí entonces en este caso tengo un 40% de níquel entonces nuevamente x va a ser 40 porque aquí me dice porcentaje de níquel en la aleación 40 40 menos porcentaje de níquel en el líquido me voy entonces acá porcentaje de níquel en el líquido ah me voy a la línea de líquidos bajo ah profe 32% entonces ahí anotamos ese 32% dividido porcentaje de níquel en el sólido ah profe ahora usted tiene que ir a la otra línea a la línea de sólidos acá a la línea de sólidos ahí bajo 45% de níquel recuerde o sea aquí pongo 45% menos porcentaje de níquel en el líquido ah profe el mismo que está aquí exacto menos 32% pues resolvemos 40 menos 32 8 dividido 45 menos 32 13 x es igual a 0,62 o también puedo decir que un 62% ahí usted vea como nos dice mejor hablar de porcentaje de dos maneras entonces al convertir la fracción a porcentaje de masa de la aleación tenemos que el 62% de la aleación está en fase sólida y para llegar al 100% del resto 1 menos ese 62% o 100% menos ese 62% me va a dar 38 entonces yo puedo decir entonces que de sólido sólido tengo un 68 un 62% y de líquido es lo que falta para llegar al 100% o sea 38% si yo sumo 38 más 62 me da 100% o si sumo 0,62 más 0,38 me da 1 que es nuestra totalidad observe que la concentración de níquel en la fase alfa era del 45% aquí está y en la fase líquido es solo un 32 pero a mí en este caso lo que ando buscando es qué porcentaje va a estar asociado a sólido y qué porcentaje va a estar asociado al líquido en esa mezcla y a esas temperaturas que nosotros vimos entonces muchachos desarrolla usted en su estudio qué pasaría con otra temperatura y y posteriormente junto con 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 Ricardo vamos a generar una serie de de estos gráficos para que usted pueda ejercitar entonces acá yo le doy por ejemplo si le pregunto cuál es la cantidad de sólido que hay a 1270 es apenas un 23% pero eso muchachos calcúlele usted trabaje la hora a 1270 tiene que llegar a 23% aquí a los 1250 grados celsius el porcentaje de sólido es un 62 eso ya lo hicimos fue el ejercicio que desarrollamos acá entonces desea otras temperaturas y obviamente trate de desarrollar este para que llegue a eso y obviamente a 1300 x va a ser 0 por ende todo el 100% y a 1200 x es 100% entonces cuando estamos en estos cambios de fase pasa lo siguiente por ejemplo nosotros estamos acá con una temperatura con una temperatura alta ahí luego voy bajando voy bajando voy bajando y se da cuenta el tiempo que yo me tomo para ir de estos 1450 grados celsius a estos más o menos 1200 200 aquí tengo 1300 y tengo 1300 pero voy a bajar acá ahí ahí tengo 1280 grados celsius que es justamente la temperatura en donde es la línea de líquidos y mire voy a moverlo un poquito más ahí el tiempo que a mí me llevó llegar a esa temperatura por ejemplo fue de 2 minutos para bajar mire de 1000 habíamos dicho que estábamos allá arriba estábamos allá arriba en 1450 y llegamos hasta los 1280 fueron 170 grados celsius en 2 minutos y aquí para este pequeño cambio para este pequeño cambio ahí ahí cuando teníamos profesor el rango de solidificación había dicho usted que era 40 grados celsius correcto son los 40 grados celsius aquí me tomó 3 minutos por ende para bajar 1700 grados celsius ok disculpe 170 grados celsius 170 grados celsius me demoré 2 minutos como ejemplo y acá solamente en 4 en 40 grados celsius tuve que estar más de 3 minutos ¿por qué pasa eso? porque ahí van cambiando de fase aquí era la misma fase era líquido aquí se estaba enfriando el líquido en cambio aquí se estaba transformando el líquido aquí yo estaba transformando el líquido de 1280 a 1240 me toma más tiempo porque aquí hay cambio atómico de transformación estoy en un líquido tengo que pasarle un sólido por ende me lleva más tiempo hay que hacer eso y ojo así es lo que estaríamos viendo si es que analizamos cómo se van formando estos líquidos sólidos si estoy aquí a los 1300 voy a tener solamente líquidos después después cuando yo llegue acá a los 1280 voy a tener los primeros trazos de sólido y puedo decir qué porcentaje de sólido va a ser hago una línea isoterma y llego ahí bajo digo ah mire son 52 ese 52 es el es del pequeño sólido que andan dando vuelta esos sólidos el 52% es de níquel en el sólido y así a medida que usted baja hasta llegar acá donde todo es sólido porque ya dejó abajo la línea de sólido ya pasó y obviamente usted puede hacer este trabajo como le indiqué con diferentes temperaturas y va encontrando los pesos los pesos en sí acá voy a decir qué porcentaje ya de sólido tiene su mezcla ah profe para eso necesito el porcentaje de níquel en el líquido y el porcentaje de níquel en el sólido y con eso hago la regla en la palanca exactamente así lo tiene que ir desarrollando y de esa forma usted puede encontrar los pesos que como les dije es lo que nos va a interesar a nosotros lo que nos va a interesar a nosotros ojo este que está acá este ejercicio miren lo único que varió ya no estoy trabajando a 40 grados celsius por ejemplo cuando usted haga la regla de la cadena habíamos hecho en primera instancia ese 40 ya no va a ser 40 ahora va a ser 35 y después usted va a preguntar ya por ejemplo estamos acá después el porcentaje de níquel menos el porcentaje de níquel en el líquido ah me voy a la línea del líquido profesor es 30 bueno aquí es 30 acá abajo se pone el porcentaje de níquel en el sólido me voy entonces a la línea de sólido profesor es 43 es 43 menos el porcentaje de níquel en el líquido ahora me voy otra vez para acá profesor 30 de aquí calculamos ojo si puedo usar una calculadora entre paréntesis 35 menos 30 y mejor deje ese resultado de inmediato no lo haga todo en la calculadora porque si uno no utiliza los correspondientes paréntesis podría tener ahí un error garrafal entonces finalmente 5 dividido 3 esto es un 38 por ciento sólido entonces en este punto el 38 por ciento de su mezcla está en estado sólido y el resto o sea el 62 por ciento está en estado líquido y así usted puede empezar a averiguar qué porcentaje me preguntará profe y si se va a este que está acá a esa al punto D bueno ese 35 se mantiene este cambia ese cambia y ese cambia ¿por qué el 35 no cambia profesor? porque siempre va a ser la mezcla aquí preguntamos siempre el porcentaje de níquel en la aleación o el porcentaje del elemento que está en el lado derecho recuerde posteriormente me voy a en este punto me voy a buscar el porcentaje de níquel en el líquido me voy acá a la línea de líquidos y bajo digo profesor es 23 acá el porcentaje de níquel en el sólido como estoy ya posicionado en la línea de sólido bajo ah profesor me dio 35 usa 35 y acá 23 ¿qué porcentaje me va a dar ahí? voy a tener 35 35 menos 23 va a ser 12 arriba abajo va a ser 12 12 dividido 12 1 profesor ¿qué significa? que aquí usted ya está en la línea de sólido que el porcentaje de sólido es el 100% solo que hay unas pequeñas trazas que son prácticamente como ese sudor que yo les decía del del hielo entonces aquí nosotros decimos que tenemos el 100% pero con el cuidado siempre de que van a haber pequeñas trazas de este material que se está transformando está empezando recién ese proceso que demora tiempo para pasar de sólido a líquido mire desarrolla este ejercicio ahora en B usted probablemente aquí le va a dar 0 ¿eh? desarróllelo y vea que le va a dar 0 ¿eh? ah profesor que aquí estamos en la línea de líquido correcto por ahí va ese tenor ¿no? ya muchachos entonces hasta ahí como les comenté sería el certamen eh número eh 2 ¿no? junto con con Ricardo como les comenté vamos a desarrollar algunos ejercicios para dejárselo ahí en el en el fichero ¿no? eh no no pretendemos que sea este un laboratorio porque quiero que ustedes se entrenen ¿ya? porque de esa manera es va a se le va a hacer más fácil el día del certamen ¿no? esos ejercicios se los vamos a tratar de dejar ahí con con resultado ¿no? para que lo puede ir desarrollando ¿no? para el estudio debido a que el certamen que tenemos ¿no? son tres semanas más la semana del 23 la próxima semana es libre la semana del 30 y después viene el 7 que sería el ¿no? ¿no?